En estos momentos, se suscitan fuertes lluvias en la comunidad de Campo Florido. Podemos apreciar los techos que han sido desprendidos por los vientos huracanados y los vecinos están trasladando sus pertenencias porque al no haber techo y las lluvias continuar, es posible que estas casas se desplomen. Campo Florido. Se puede observar que llevó el techo. Pero, las fuertes lluvias acaba de llevar el techo de esa casa. Producto de los vientos huracanados. Tenemos que ir a apoyar. Ya los vecinos están dirigiéndose al apoyo respectivo. Señor juez. Está ayudando en el desastre, el profesor. Está bien, está bien. Campo Florido, ¿verdad? Campo Florido. Así es, amigo. Los vecinos se están sumando a este desastre. Esta casa en cualquier momento va a colapsar porque ya no tiene techo. Adentro, adentro están las cosas. Hay que llevarlas a pocos. Adentro, 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 ad